Grupo Fuego Son tus labios melodías Y hace mi cuerpo vibrar Tu pelo es como la noche Si me encierra en tu libertad Tenerte siempre a mi lado sin parar Amarte fuerte sin mirar atrás Y con tu lluvia bañarme hasta el final Más grande que el universo más allá Es lo que siento por ti Y al infinito llevarte más allá Y así poderte sentir Más lejos que el horizonte más allá Sin ti no puedo vivir Eres la llama que quema sin parar Y yo me quemo por ti Por ti Son tus manos como brisa Acariciando mi paz Es tu sonrisa la vida así Que alegra mi soledad Y tu cuerpo la tormenta Que enciende mi tempestad Tu piel es la enredadera así Y descubre mi realidad Tenerte siempre a mi lado sin parar Amarte fuerte sin mirar atrás Y con tu lluvia bañarme hasta el final Más grande que el universo más allá Más grande que el universo más allá Es lo que siento por ti Y al infinito llevarte más allá Y así poderte sentir Más lejos que el horizonte más allá Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Eres la llama que quema sin parar Y yo me quemo por ti Por ti Siente el calor Grupo fuego Tenerte siempre a mi lado sin parar Amarte fuerte sin mirar atrás Y con tu lluvia bañarme hasta el final Más grande que el universo más allá Más grande que el universo más allá Es lo que siento por ti Y al infinito llevarte más allá Y así poderte sentir Más lejos que el horizonte más allá Sin ti no puedo vivir Eres la llama que quema sin parar Y yo me quemo por ti Por ti Yeah Baby Eres tú the one I've been waiting for ¡Fuego batir! ¡Fuego batir! ¡Fuego batir! ¡Fuego batir! Gracias por ver el video.